Esto se llama nuestra historia de amor, cumbia de Colombia Vamos a venir y se alejamos especialmente a mi compadre Lucas, todos los chuntos los de Contla ¡Qué bonito! ¡Vamos a ganar! ¡Cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Vamos a ganar! Y si no has agarrado pareja, espérame manito, no me jales nomás, espérame ¡Vamos a ver todo el mundo! Se llama nuestra historia de amor ¡Cumbia! ¡Venvenido! ¡Mi compadre Mario! ¡Soy tres chicas superpuedosas! ¡Mariana! ¡Dania y Adriana! ¡El palo de la chimotra! ¡Sí, señor! ¡Y aquí se hace la rara! ¡Los buenos bailadores! ¡Panterita! ¡Póndenlas del sabor! ¡Solineros! ¡Activo se ve! ¡Mis dignos! ¡Oroba! ¡Qué bonito! ¡Tamales al gorila! ¡Para China y Adriana! ¡Para China y Adriana! ¡Fargo grita! ¡Y la chompa! ¡Allá en los Guanajuatos! ¡Vamos a ver! ¡Te quise y tú me amaste! ¡El famoso padre! ¡Todos los chupercogeros! ¡Y sin embargo ya no somos nada! ¡Para mi niña princesa Zotajel! ¡Somón el sueño! ¡Con el amor de los cepitos! ¡Y hubiera micheladas! ¡Y de pitufos! ¡Chiquito el ejército! ¡Añenemos señas! ¡Los ojitos más bonitos! ¡Sexy sabrosa! ¡Vamos! ¡Esta es para ti mi Lucas! ¡Todos los chúntelos! ¡El bracito! ¡Todos los colombianos de la 22! ¡Ahora! ¡San, san, 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 san! ¡Sale! ¡Porque llega el día! ¡Llego la hora! ¡Llego tomando la seguidora! ¡Algacitos en cuatro! ¡El famoso Riz! ¡Dueña Sus! ¡Para Chuponcito! ¡Aguenos de la noche! ¡De mis payasitos Kiz! ¡Para Chamele Pitufos! ¡De Pensada! ¡Mi chamaco sin cerebro! ¡El famoso! ¡Pitufo Medina! ¡Matracas, palomas! ¡Están! ¡La pequeña Poqueño! ¡Pincesita Kari! ¡Vose! ¡No he podido atrancarte de mi vida! ¡Huvia de Colombia! ¡Porque cuando te nombró! ¡Panhermosa Skyde! ¡La tía Dani! ¡De Matías Burgasín! ¡Con mucho, pero mucho! ¡Amor! ¡Venga el pelo! ¡Y así nos acluyamos! ¡Un éxito más! ¡De la cumbia! ¡De Colombia! ¡Nuestra historia del amor! ¡Dueña de Balcones del Sur! ¡Barno Santo! ¡Poluciones! ¡En Corbatas! ¡Palmemora! ¡Panherchol de Manos Hernández! ¡Hombre! ¡Panherchol de Manos Hernández! ¡A niños, garcitos! ¡Tenelo! ¡Samuráis! ¡Constelación Mancatero! ¡De corazón! ¡Mi compañero Fidi Martínez! ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias, compañero! ¡Porque llegamos estelares! ¡El sabor! ¡Para huesos de Oscar! ¡Vemos! ¡Para Chini, Cindy! ¡Para Alpanda! ¡Para Trini, Chuy! ¡Roberto! ¡Pantadía Santoro! ¡Ando Camifeño! ¡Luego Milusano! ¡Atrepito Finchanguito! ¡La flaquita! ¡Troque de Mayolazo! ¡Vamos a ganar! ¡Aleborro Fantasma! ¡Marida Perú de Veracruz! ¡Hermosa Iñay! ¡Aleborro Fantasma! ¡Aleborro Fantasma! ¡La chiquita Vale! ¡Qué bonito! ¡Lucas! ¡Lochuntos los de Contra! ¡Vinca Chumitas del Once! ¡Mincha Parrilla de Oro! ¡El Belacito! ¡Cuáles Padres! ¡Miles! ¡Donoche Garropeña! ¡Gracias! ¡Oye! ¡En el Rompechabezas de la Vida! ¡Valere ¡Yuve! ¡Vavirá! ¡Vale Gil y Chimpa! ¡Vale Grim魚 al dos inocentes! ¡Valere ¡V seres up! ¡Vale Al Sos de los que es! ¡Valere ¡A clutch! ¡H哇塞! ¡Cállenos! La traviesa, la chico con bienvena, traviesa llané, hermosa viene el bracito colmenos del 22, de hoy no, a hoy, viva así, vamos rico, porque hoy hay dos pochos de la banda, desde la piedad, en el chip y peri, luego, bachebollas vienes, guamotas cebollitas, el chipio, oye, que mitas luces, Flery, que mitos rayos lo hace, la banda de la cola, la presencia del palpidomo, el individuo capaz, no, no aparece guapo, el pilomo de tecola, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, el chapacos dice, la onda manía, el dungas, el famoso gorila de Aksompa, Azaguanados, allá con la Juana, regresamos hacia el lado, el 20 de diciembre, ahora sí con Lona, Sigo pensando en mi cariño Mi chica cumbia mera Vaya, vaya, vaya ¡Sale! Llegó mi niño el zague Mi hermosa Luquichona En el rompecabezas Todos los power dance de la Luquichona Sumidos vivirán nuestros hermosos Esta noche las zunadas Allá atrasito Esta de Cholaca Esta de Aguasanta La Gachaño Cholaca Somorani Valgochito Dentro de la cuista Esta santa que se daba Los chicos santa El famoso que el hombro siente Ándale Zaguinho Vóbulo vaso Zaguinho Vóbulo vaso Ándale Zaguinho ¡Qué bueno! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Humbia de Colombia! ¡Colombia su sabor! ¡Colombia! ¡Su música! ¡Balancheras y el chanario! ¡Y con manchas! ¡Dónde viene usted! ¡La bella Rusia! ¡Colombia! ¡El famoso Dile! ¡El famoso Pera! ¡Chapi Leque! ¡Muy de Maritas! ¡Va muñeco el techo! ¡Va los bracitos! ¡La pequeña flanca! ¡Y toda la banda! ¡Colombia de Colombia! ¡Nas historia de amor! ¡Una cumbia para los buenos conocedores! ¡Colombia! ¡Venga, amigos! ¡Mi compadre Mario! ¡Son tres chicas superpredosas! ¡Mariana! ¡Dania y Adriana! ¡El barrio de la chimotra! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!